Música 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 Recomín, entonces, acepte un poquito para acá, porque ahí está un poco oscuro y andas en ropa negra, y más que vos chablando en la nariz, te veo. Ahí ve. ¿Cuántos años tienes ahorita? 19 años, más o menos, ¿de cuánto te acordaste de tu historia? ¿De cuántos años? 5 años. ¿Hasta qué grado estudiaste? Joder. ¿Quién quiere agua? A mí me cae más gente delicada, si yo en el río me he traído agua. ¿Por qué crees que no me la tomé? Porque ya sabía que no la traía del chorro. Si yo te vi, ¿crees que no te estaba viendo? Por eso, pero ya ahí es otro... ¿Qué me preguntaste? ¿Qué me preguntaste? ¿Cómo está tu historia? Lo que le estoy preguntando, preguntando, bueno, ¿de cuántos años más o menos de acordarte? Así que como de 5 o 6 años. ¿Hasta qué grado estudiaste? Noveno grado. Vaya, contá tu historia más o menos de tu... ¿Cómo es? Esperate que estoy ahí con el... Cuéntele cómo era yo, viejón. Loro. Cuéntele, cuéntele. Loro, 20 minutos de tu historia y ahora va aquel. Y ya, yo tengo un resumen todavía. Esto es que no le he contado, que mi papi se ponía bola en la noche. Y esa casa había... Bueno, Loro, vamos a hablar con aquel. No, no, dale, te voy a ceder un minuto. Cuéntele, viejón. ¿Cómo era de gallo para 30 instantes? ¿De cuerdas, viejo? ¿Cómo? Ah, voy a contar esa historia. Loro, vamos con racumín. Cuéntele, viejón. Cuéntele cómo era yo de gallo para el pleito. Loro, la historia personal no es la historia familiar. Viejo, si él conmigo estudiaba, yo tenía... Sí, Loro, pero estamos en las cosas personales, no en las cosas de familia. Lo que pasa es que yo me quiero sentir culo porque nosotros legramos los tres monqueteros. Cuéntele, viejón. Bati, estoy con la grabación del racumín y tus cabezas. Cuéntele, viejón. Cuéntele, viejón. Bueno, racumín, vas a hablar de tu historia. Cuéntele, viejón. Cuéntele, viejón. Cuéntele, viejón. Cuéntele, viejón. No, no, no. No, no. Bueno, ¿tú me recomiendo? Pues sí. Es que me voy a contar lo tuyo. Pues sí, es que... No, 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 no. Es que yo... Loro. Una palabra. Loro, tuvo 20 minutos. No, no, es que una palabra, no más pequeña, por favor, porque si no, yo me ahogo. Es que él dice que conmigo, porque él va a contar adolescencia, entonces la niña, entonces él conmigo se ha criado. ¿Cómo que no se va a sentir orgulloso? Es parte de mi historia, viejón. Sí, viejón. Sí, yo he formado... Pero déjalo que hable. Dele, viejón. Sí, viejón. Pues sí. Qué le digo, cuéntame. No, no, después de que este es el tarabueno, a mí siempre me gustó después de ir a la escuela, para la cancha a jugar, viejón. Exactamente me tardé yo dos veces. Porque una vez levanté una rampa en el jundillo jugando. Ahí me van a apurar. Triata. ¿Esto? ¿Esto va a tu vida? O sea, ¿es algo productivo que hayan hecho? Cuéntate, ¿cuándo entrenamos con las viejas? Loro. Es algo personal, hijo. ¿Quién eres, Loro? O sea... Otra interrupción y paso a otra historia, porque no te va a dejar contar el loro. Pasa conmigo, viejo, si yo tengo muchas historias. Solo como se llama, ayudarle a mi mamá cuando va a dejar por eso. Pero tu historia, que también tenés que... No te dije lo que le dije. Tu historia ha sido separado de quién? De tu... Papi. Va, entonces, ¿verdad? Pero es que ustedes... Entonces... Yo sé que... Yo sé que... No, no, no. Porque hay veces que... No, es lo que él quiere. Porque hay veces que hay unos temas que le duele la arma, viejo. Va. Pues... ¿No tiene más nada que contar entonces, pues? No. Cuéntale cuando jugamos con las bichas. ¡Loro! La próxima vez amarro al loro y me lo llevo para. Le voy a hacer el paso a lo que va porque de no... Íbamos a entrenar con las bichas. ¿Quién va a seguir? Yo. No, le voy a contar el historio. Cuando se me haga por qué. Bueno, recomiendo. ¿A quién vas a hacerle entonces? La Pati. Va. Va. Vaya Pati. Por favor, pero mira Pati. Por favor. Vaya, sentate. Vaya. Patricia. ¿Cuántos años tenés? Dieciséis. Dieciséis años. Yo creo que para contar parte de la historia de uno no es necesario que yo te pregunte. Sirve esa agua. Sí, me pregunte el agua. Si no más, a mí me pasó casi la historia del loro. Yo estoy jugada, ¿no? Se siente orgullosa de mí. Callate, loro. Este... Con mi hermano. Más bien mi hermano sabía hacer esas carretas. De... 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 De esas. De... Ruedas de ahí... De... De... De bote. Y este... Y yo veía que él se choyaba bien bonito en un barranco, pero todo pedregoso. Y... Una vez yo siempre metiche. Llegué... Llegué y le dije que me quería subir a la supuesta carreta de él, y cuando... Cuando me subí, como que se deslizó la ruedita y quedé así guindada en el alambre. Y por eso me hice estos grandes rayones. ¿Y por no le quedas bien las caras? ¿Sí? Así, y nunca me salieron. ¿Cicatrices? Sí, me quedaron estos rayones. Pero no, 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 no han hecho nada productivo. No hice yo. ¿Loro? Sabes a quién me recuerda cuando el lago me regaña? Me recuerda al chuek y al burro. Cuando van en un viaje y el chuek ya yo le digo. No me estás peligro. ¿Cómo estás? Ya, Merito. Ajá, que vas por el reino. Muy, muy lejano. Ajá, reino para muy, muy lejano. Y empieza así, chuek, y ya yo le digo a el burro. Paticuete cuando te llegaba todo embarra de mango y al moliendo. Loro. Vos no vivías a la par de ella. Sí, ni la conocía. Ni la conocía. Ni la conocía. Ni la conocía porque la... Vaya, no seas chambroso que la cuente ella. Ah, entonces es en verdad eso. No, porque... Vaya, yo no entiendo. Es que por bien... Contar, Vaya, cuando tú viste a trabajar allí. La onda es que... Como le digo, no voy a contar, digamos... La onda es así no es de contar historias. Si no es... Si no es... Como le digo... Como si usted ha estudiado, ha trabajado... O onda es así, pues, ¿no entiendes? Pues sí, pero es que fíjate que no entienden la cuestión de la... Es que hacemos una pregunta. Pero es que... O sea, no tiene el chiste que yo te esté preguntando... Ya, a mí no voy a preguntar nada. Callate que estoy hablando. No tiene el chiste que yo esté preguntando... Si vos sabés que... Yo cuando sea... Lo que yo voy a contar de mi vida... Cuántos años he estudiado... Cuáles fueron los retos... Las metas que yo me tracé... Qué he hecho productivo en mi vida... Y en mi comunidad, en mi familia. Esa es una historia. Pero yo... Ustedes eso lo van a hablar... Lo que le pasó... Este loro pasó cuatro... Historias y no pasó de primera... No le he contado la historia de mi papá. Eso déjalo después. Ah, güey. Por servicio. De estudios... Yo estudié hasta el séptimo grado. Porque no... No me gustaba hacer tareas... No me gustaba hacer nada... Y no hacía caso... No me gustaba hacer tareas... Súper malcriada como profesor. Bueno. Pues nadie me quería. ¿Por qué? Bueno. Esa es tu historia... Tu historia... Tu resumen. Las tareas. Loro, te estoy oyendo. ¿A quién vas a pasarle la para que cuente la historia? Sigue la parte de mi vida, la Jay. Yo. Bye, Amy. Ay, mira. Yo creo que ya entendí este el mensaje. Yo soy re linchoso. Actualmente, ¿cuántos años tienes? 18. 18. Quítate de la cara que no te veo. Dele cuáles. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces? Pues sí es que sin necesidad que yo te esté preguntando. No me acuerdo. De tus 15 años. Le voy a preguntar, te voy a dar una pregunta. Preguntadme, pues. ¿Cuántas veces en tu vida has estado seria? Mira, nunca. Esta bicha se vea chillona. Dije que yo se ama. ¡Mirad! Mira, mi mami se aguevaba cuando salía a cogería porque agarraba los bichitos. Y yo le metí unas maldecidas. No, mira, esta bicha malhablada y más chillona. Y no podía toparsele nadie a la Janet porque, por Dios, que pedraba lo agarraba uno. Mira, yo me acuerdo cuando salían, me pegaba uno. Así me agarraban, mira. Unos pellizcos. Una vergüenza que le daba. Esta bicha así de avergonzada. La nana así de avergonzada de ella porque le pasaba. Fue una vergüenza, ¿sabes qué? Sí, una vergüenza. Esta es que me ha contado la historia de mi papi. Este, seguí hablando, Jamie. ¿Qué querés que diga? Yo me acuerdo una vez que fui a la iglesia y se podía contar eso. Pero qué producto, cuál es tu historia. Mira, pues. ¿En qué parte? Pues sí que nos ha contado. ¿Y entonces? Mira, yo he sido agricultora. Muchas gracias. Arpones, porque yo entre todas no sabía otra cosa. Vamos a ver. Mira, arpones. Y este. Y esto ya. De ahí que cuente voy, yo no me acuerdo. Bueno, en el siguiente video vamos a estar tratando de ver si algo otro puede tener alguna historia productiva. Porque la verdad que yo creo que esto nos está costando un poco. Ay, les voy a costar la historia de mi papi. Y eso ya está. Gracias.